Dios sabe lo que se siente ser mordido por una víbora, díganle. Dios sabe lo que se siente ser mordido por una serpiente. Díganle, por allá también se sabe lo que se siente ser mordido en el frente. Dios sabe lo que se siente ser mordido por una serpiente. Dios sabe lo que se siente ser mordido por una serpiente. Dios sabe lo que se siente ser mordido por una serpiente. Dios sabe lo que se siente ser mordido por una serpiente. Dios sabe lo que se siente ser mordido por una serpiente. Dios sabe lo que se siente ser mordido por una serpiente. Dios sabe lo que se siente ser mordido por una serpiente. Dios sabe lo que se siente ser mordido por una serpiente. Dios sabe lo que se siente ser mordido por una serpiente. Dios sabe lo que se siente ser mordido por una serpiente. Dios sabe lo que se siente ser mordido por una serpiente. Dios sabe lo que se siente ser mordido por una serpiente. Aquí estoy ¿Sabe por qué estamos acá? ¿Sabe por qué estamos acá? Porque Dios tiene un plan para tu vida Porque Dios tiene un plan para ti Porque Dios tiene un ministerio para ti Porque Dios tiene un ministerio que quiere cumplir en tu vida Porque Dios quiere cumplir su comentario en tu vida Cuánto de hoy es Dios normal ¡Vamos! 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 ¡Ale Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!